calentando tu noche le pasamos el micrófono de nuevo a la invitada. La invitada Jamie Comas desde Aswa. ¿Quién tiene cincuenta pesos hoy? Señor. ¿Para? ¿Para el peaje? No, no pasé algo. Un príncipe. No, que no quiero ir por un cajero. Señores ustedes saben que los millonarios realmente sufren de depresión. Sí, 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 sí. Bill Gates está llorando ahora mismo. Oye, muerte. Sí, millonarios realmente la depresión. De hecho, los países que tienen más depresión y suicidio, que ahora estamos hablando ahorita, son países donde los estilos de vida son buenos. Por ejemplo, Inglaterra, ciudades como Londres. Que la economía estable. Que la economía estable y que son países donde la gente vive bien. Exactamente. Entonces, nosotros en este día queremos hablar si realmente al pobre la depresión. Y si le da depresión, ¿cómo al pobre se le quita la depresión? Por ejemplo, en Estados Unidos yo estaba con cinco amistades y hicimos una apuesta. Nos estábamos riendo de ese suceso y es que cuando ellos llaman a una tía, un primo, un hermano, que mi hijo, ¿en qué tú estás? Ay, mana, mira, yo tengo aquí un problema, ay, me duele la cabeza, te deposité cien. Ya se le fue la depresión, ya se le fue la amargura, ya no tiene problema y ya está feliz. Entonces, esos son uno de los motivos por lo cual nosotros no creemos que al pobre la depresión. Entonces, díganme ustedes, llamen al ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta y díganos cómo se le quita la depresión al pobre. ¿Cómo se le quita la depresión al pobre? Con Romo. El dominicano, cuando está en olla, ahí tiene que beber. Tiene que beber. No, no bebe. El dominicano bebe con cuarto y con olla también porque eso ya es una salida táctica. El dominicano bebe con cuarto. Bebe con y sin cuarto. Bebe que no creemos en la depresión del pobre. Lo pone creativo. Es que el pobre no tiene tiempo para deprimirse. El que se deprime no puede trabajar. O sea, la depresión, señores, es una cosa donde tú tienes que batallar tratamiento, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hay. Lo primero que no tiene cuarto para eso, ni el tiempo, porque tiene que estar trabajando para pagar los hijos. Exacto. Entonces, hay personas que lamentablemente tienen que tomar una decisión muy difícil en la vida cuando le toca la depresión. Ok, estoy en depresión y sigo trabajando para mitigar un poquito mi depresión con el ching de dinero que estoy ganando o sigo en depresión en olla sin poder beber ni comer. Lamentablemente, la olla no te da tiempo. A veces, de nuevo, no estoy quitándole peso a la depresión porque sí, la depresión sí es una situación, una cuestión que tiene que ver con la salud. Estamos tratando de manera jocosa aquí. Estamos dándole un giro jocoso a la vaina, no vengan con su sensibilidad, los rastreros que viven comentando, ay, que chichos, ¿qué? Ahorita no toman hasta el video. La depresión que le da al pobre es por dinero. Es por dinero. Es por dinero. Es por lo lío. Y la del rico que es por la felicidad. El exceso de. No, lo que pasa es que el rico necesita que lo atraquen de vez en cuando para tener una. Es que están los dos lados. Una razón para vivir. Están los dos lados, la carencia y la abundancia. Y mucha abundancia también no es bueno. ¿Tú sabes lo que deberíamos hacer? Porque creo que le hace falta algo. Atención gobierno dominicano. Ajá. Yo propongo los intercambios culturales entre personas que estén debaratados aquí en República Dominicana. Ah, sí. El movimiento liderado por el poder y el final. Ajá. Y personas que estén en depresión en Suiza o en Inglaterra. Me gusta. ¿Me entiendes? Un intercambio cultural. Es una investigación. Mandar por lo menos doscientos, o sea, doscientos cincuenta, vamos a decir dos mil quinientos dominicanos de baratao. ¿Qué dominicanos de baratao? ¿Qué por lo que dijo? Doscientos cincuenta mil. Yo voy a decir doscientos cincuenta mil, pero no sé demasiado. Dos mil quinientos dominicanos de baratao. Ajá. Y que traigan dos mil quinientos personas que están viviendo bien. Pero mi amor, tú sabes que no lo vamos a encontrar cuando lo vayamos a buscar. Pero está bien, mi amor, pero digo, un intercambio cultural porque cuando cuando vengan esa gente que están en depresión allá, que lo atraquen allá en la dual, te van a decir, wow, me atracaron. Tengo un motivo para vivir. ¿Cuál es tu pregunta, Jamie? Mi pregunta es, ¿cómo se le quita la depresión al pobre? Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. ¿Cómo se le quita la depresión al pobre? Con Romo. Es momentáneamente, porque es un momentico. Romo, porque Romo tiene que dar. Es que el alcohol como que quizá tú lo dices, es un efecto, una, ¿cómo que se dice cuando tú inyectas amnesia? No, no. Anestesia. 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 Te vamos, escúchame. Momentáneamente. Espérate, espérate. Momentáneamente. Pero en realidad, pero para que tú veas como compleja la vida, el pobre se le quita la depresión cuando tiene dinero. Sí, obvio. Pero el que tiene dinero tiene depresión porque no consigue la felicidad. Entonces, oye la vaina, tú eres, tú eres depresivo porque quizá tú quieras comprarte un carro. Y los que toman un motor y no tienen dinero para eso. A pie, qué motor. Pero tú te sientes en una esquina, en un colmadón y tú pasas el mejor momento de tu vida alrededor de la gente que tú quieres. No lo vamos a decir. Es que ya todos sabemos cómo se le quita la depresión al pobre. Ahora, vamos a agregar otras cosas que no sea lo pariendo muchachos. La depresión del pobre es por día. Pariendo muchachos, también. Le llega la depresión el jueves porque sabe que para el sábado y domingo no tiene dinero. Sí, verdad. Ahora se pone una ropa nueva, se le va la depresión. Busca, hace calado. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de depresión. Vamos. Pero la principal manera de prevenir, respondiendo a la pregunta, es cuando usted se acuerda de que usted está en olla. Ajá. Y usted no puede tener depresión porque usted tiene que salir a trabajar como quiera que sea, se le quita la depresión. Pero hay diferentes tipos de depresión. Está la depresión monetaria. Sí. La depresión amorosa. Sí. Está la depresión porque estoy loco de mi cabeza. Claro, ya esa es. Y la depresión porque estoy desbaratado. No la monetaria, porque la monetaria es cuando no tengo suficiente dinero para lograr mis planes. Ok. Pero la diferencia de la olla monetaria, la olla de que estoy desbaratado, es cuando tengo un desbarate de que acá está lo poloche, me lo estoy poniendo con la marca de la pelcha. Pero tú no ves cuando una señora de que supuestamente sufra de la presión. Ay, estoy mala que tú le mandas cinco mil pesos, dos mil pesos, ya se sanó de la presión y no compró la pastilla. Y bebe. Cosa que le quita la depresión al pobre, una fundita del plan social de la presidencia. Le quita la depresión. Una recarga a la banquera le quita la depresión. La caja de la Navidad. Que tu hija se metió con el panita que trabaja como cajero del popular. Ya, le quita la depresión. Te quita la depresión. Ahí esperamos que eso te sube. Un teléfono nuevo te quita la depresión. Claro. Claro, que llegue. Que tu hija con Ocadón y el emprendedor de cultura, le quita la depresión. Aló. Que tu hija ve el pene de Joan, le quita la depresión. No, así no. No, no, se asusta. Aló. Eso que se lo vea, que le diré por 10. ¿Sabes lo que? Mira, tú sabes que le quita la depresión a una banquera, una caja de cerveza. Una caja de cerveza. Una caja de cerveza. A mí también. Mmm. Ay, duro. Siéntase libre. Si nos quieren mandar así, yo tengo flow de banquera, no hay problema, yo lo cojo. 531-9650. Pregunta a Jamie. ¿Qué le quita la depresión al pobre? Eh, unos buenos espaguetis. Un paquete moño potizo quita la depresión. A mí el sexo me quita la depresión. Estamos hablando por nosotros. Yo me siento deprimido y desde que desde que. Una espaguetada, una espaguetada. Una espaguetada, dura, con fristo. En verdad, yo estoy deprimido y a mí me se me, que se me encaraman y ya yo estoy feliz después. Cuando una mujer se siente como un poquito pa' acá, dice maquilla, se le quita la depresión. Sí, buena. Dímelo. Hello. Sal del tinato. Hello, buena, cuéntame. ¿Qué lo que? Dímelo. ¿Qué le quita la depresión al pobre? Chequea tu cuenta, mira lo que te deposité ahí. Ah. Pero rápido. Se le quita. Rápido. Ese tigre que tenía seis meses, tú cayendo la tres, que te diga loco, te pagué ya. Loco. Eso cae jefe. Ay, papá Dios, que llegue ese día. No, 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 que tú te miras acotado en tu casa, desgranado, que tú no miras, que tú lo que tengo un pan. Ni ánimo, papá. Ni agua. Y la jeba, y la jeba que nunca te copió nada, te diga hola. Hola. Te quita la depresión. ¿En qué tú estás? En olla, arrancado. No, tú tienes que ver eso. Tú sabes yo acepté un empleo en una empresa, y a los tres meses yo tenía una depresión. Yo estaba literal, yo estaba en un momento de esos letargos existenciales que me pasan a veces, tú me entiendes, yo me tendría como deprimido y de todo. Yo no sabía que en esa empresa pagaban un bono trimestral, y que yo calificaba para ese bono trimestral. Ay, verdad. Y tres meses, a los tres meses, fuera de fecha de cobro, me cae ese bonetti. Ay, mi madre. Cuando cae ese bonetti en la cuenta, digo yo, y este dinero, y le pregunto a una amiga mía que trabaja allá también, le digo vea, que una pregunta. Yo nunca pregunto. Aquí pagan, aquí pagan, aquí, me cayeron un dinero en la vaina, y veo yo en el grupo que el supervisor mío dice, bueno, muchachones, le cayó el bono. Digo yo, ay, es que es un bono que dan aquí, el que, a mí que, entre, de depresión a patronales. Patronales de Elio Pinal. Anda, al diacho. Aló, dímelo. Hola, ¿cómo están con ustedes? Buenas. Cuéntame. Una forma de quitarle la depresión a la jeva cuando tú vives fuera del país, mándale el último iPhone. Ah, sí. Claro. Jamie, confirma. Claro que sí. Que lo mande, que lo mande. Claro que lo confirmo. Jamie venía a aburrir aquí. Aló. Dime. ¿Qué es lo que? Mi programa. ¿Qué es lo que? Hola. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Especialmente paso, Madri. Ah, es verdad. Gracias. Claro. Este es mi gran deseo, ver a ella, personalmente. Ay. Vaya para YouTube, que estamos en vivo, para que le vea el escote. Papá, ¿cómo le quito la depresión a Somaili? Gracias. Gracias, papá. Igual. Ay, pues. Cuídese de la gripe. Ah, ok. Claro, siempre saluda, le da la bendición. Nosotros no existimos. No. A Somaili nada más. Nada más a Somaili es la que siente y le manda. Él nada más entra para el saludo a Somaili. A Somaili. Él entra para el saludo a Somaili. Papá, la pensión de que Somaili necesita. Yo soy el único, papá. Yo soy el único que le dice su nombre. Sí. Yo soy el único que está pendiente usted y usted. Babone. Yo me voy a poner dos melones también, no te apures. Babone, no. Benito, Benito. ¿Y dónde Benito vio a Somaili? ¿Tiene en Instagram? Sabrá no sé, de verdad. Benito tendrá a sus hijos, su nieto, que seguro la ven. De verdad no sé. Y tú sabes, le pasó por el lado y la vio. Y tú le dijo, buscamos a Somaili en Instagram. Aló. Amor, no está. Dime, sí. Aló. Buenas. Te digo que aquí está la depresión, de verdad. Él sí. La que dice, pide por tu boca. Pide por tu boca. Chachai. Hasta mí. Cuando tú tenés heladería, bon, que te dice, pide lo que tú quieras. ¿Heladería qué? Qué buenas son. Somos pobres. Qué buenas son. Ah, somos pobres. Mira, tú sabes que te quita la depresión. Cuando tú ves al hombre salir por la puerta del aeropuerto con seis maletas. Ay. Tú dices qué rico todo. Y él se fue con una. Y tú dices, no, ahora es. No, pero tú no sabes si son para las amantes. Don't care. La que va a abrir eso soy yo primero. Claro. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que unos panties, es que unos panties small, Somaili. ¿Tú te imaginas? Me lo meto. O sea... ¡Anda, el diablo! ¿Qué tiempo es? Ah, ok. Gracias. Lo único malo porque eso es la cámara da beso, man. Sí, sí, sí. Gracias. Gloria a Dios. Nada, vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Recuerden que estamos, se cayó el internet, creo, no se puede escuchar a través de internet emisora. Así que activamos el YouTube para que vayan a youtube.com slash culturadeo y así puedan seguir disfrutando de nuestro contenido. Venimos ahora, no te quites y le voy a dejar la canción de Villano Antillano con Bizarrap. Así que... ¡No se muevan! ¡Regresamos con más! ¡No se muevan! 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 ¡No se muevan